La idea fue, en este año atípico, tratar de... Nosotros, en Educación Física, siempre hacemos los campamentos presenciales, obviamente, lo hacemos con un grado, con sexto grado, y la idea surgió un poco de que no se corte ese proyecto, esas ganas de explorar en la naturaleza, de salir de campamentos de los chicos, y lo propusimos, y creo que fueron las directoras o las chicas, alguien dijo, bueno, ¿por qué no lo hacemos con todo el grado? Porque hay chicos que tienen hermanitos que van a la escuela en distintos grados, hay exalumnos, hay chicos que tienen hermanos, primos, exalumnos, y bueno, la idea surgió un poco así, de esa forma, y por eso se fue haciendo tan grande este proyecto. Lo hicimos de sala de tres, cuatro, cinco, hasta séptimo grado, abarcó todos los grados de la escuela. Bueno, y el objetivo era precisamente ese, un campamento familiar, que participe toda la familia. Nosotros mandábamos toda la semana, durante toda la semana, mandamos propuestas, actividades, que las familias la iban desarrollando. Luis, ¿y cómo fue un poco la respuesta de la familia a esta propuesta de ustedes? Bien, bueno, como ya lo dijo Horacio, la propuesta surgió en base a que no queríamos dejar a los chicos sin este proyecto, que ellos por ahí tanto esperan, y bueno, durante la semana, fue una semana, se planteó una semana campamentil. Entonces ellos, toda la semana, iban recibiendo distintas actividades, no solo desde el área de educación física, sino que también de las demás materias especiales, tanto como inglés, religión, música, tecnología, y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguna hora. Bueno, y realmente la respuesta fue inesperada, porque como decíamos antes, dentro de este contexto que estamos viviendo en este año, uno nunca sabe con lo que se puede encontrar, y más en un proyecto así, que era a nivel institucional, podríamos decirlo. Y bueno, sorprendidos y muy, muy contentos con la respuesta, porque la verdad que todos se han enganchado, todos participaron, y mucho, mucho compromiso de las familias, destacar eso, ¿no? Porque si bien no era de carácter obligatorio, ellos fueron participando con las distintas actividades que les fuimos mandando, de una u otra manera, compartiendo su foto, el video, así que, no, superó ampliamente las expectativas que teníamos con respecto a este proyecto. Claro, que un poco ese es el registro. Y Corina, ¿cuáles fueron esas actividades específicas? Porque vimos hasta que armaron el fogón en el patio. La verdad es que las actividades, ni bien se planteó el proyecto, que agradecemos a las directoras, porque las directoras se embalaron más que nosotros, así que eso fue una gran motivación. Y bueno, a raíz de ahí empezamos con los chicos a tener reuniones, y empezar a proyectar, y empezar a diagramar las actividades, unificamos todas las materias especiales, les propusimos que ellos brinden alguna actividad relacionada al campamento, gracias a Dios se engancharon todas las materias especiales, todas, desde biblioteca, religión, todas las que nombró Luisi, la verdad que estamos muy contentos con eso. Y bueno, empezamos a planificar siempre teniendo en cuenta de que sean actividades en casa, familiares en casa, que no se pierda ese espíritu de lo que es un campamento, en la vida de la naturaleza, pero sabiendo que se va a realizar en casa, que hay familias que no tienen patio, que hay familias que no les gustan los campamentos, y bueno, entonces nos pusimos, no fue fácil, pero la verdad que nos pusimos de acuerdo, y logramos hacer actividades para que todas las familias se puedan adaptar al proyecto. Como dijiste, el tema del fogón, nosotros, por darte un ejemplo, cuando dimos la clase de tipos de fuego, y de fogón, y todo lo que se puede hacer alrededor del fuego, brindamos un abanico de posibilidades para que la familia pueda hacerlo. Quien no lo podía hacer en el patio, porque no podía hacerlo en el pasto, y eso, bueno, tenemos la posibilidad de tirar una chapa, de hacerlo en el parrillero, que la mayoría tiene parrillero, o hacer el simulacro de lo que es el fogón sin prender fuego, para que ellos puedan trabajar las actividades, y que los chicos se sientan parte del campamento. Y así, todas las actividades que hicimos, todas las adaptamos a la familia, y a que lo puedan realizar en casa, y a que el chico lo pueda hacer en su casa, sin depender tanto también de los padres, porque sabíamos que los padres también trabajan, y que no pueden estar pendientes de que el chico realice todas las actividades, porque los llenamos de actividades, si bien ellos elegían, podían optar por la actividad que más les guste, o la verdad que se engancharon, hicieron todas las actividades, nos asombró. El chico pudo trabajar solo, la familia acompañó un montón, y bueno, siempre fue la idea adaptarlo a la familia y a las casas. Qué lindo escuchar que más allá de la pandemia, y del contexto de la virtualidad, hay muchas actividades que se pudieron seguir sosteniendo, y en este sentido, Horacio, ¿por qué les gusta tanto a los chicos hacer el campamento? Ustedes que tienen experiencia de años, ¿por qué es la actividad que no van a delegar, o no van a resignar seguramente? Les encanta, les encanta la experiencia, la experiencia de estar al aire libre, armar una carpa, armar una choza, que son una de las actividades atractivas, además del fogón, que le enviamos en este proyecto, también les dimos la posibilidad de armar una carpa, una choza, con dos sogas y una sábana, armar algo, que lo decoren, que pongan una mesita, que pongan una silla, algo adentro, que cuenten historias, eso es lo lindo, yo creo que lo que los atrapa a ellos, es la experiencia de vivirlo, y más al aire libre, más al aire libre. Exacto, y bueno, vivimos a muchos adultos, porque más allá que la propuesta es para los estudiantes, los padres también lo disfrutaron, Luisi. Sí, agregar a lo que dice Horacio, que esto es sin duda una experiencia que ellos no se la van a olvidar, porque la verdad que hacer un campamento en casa y con la familia, yo creo que nunca se lo hubiesen imaginado, y sin duda son experiencias que los marcan, más en las edades del nivel primario, y en inicial, compartirlo con sus papás, sus hermanos, es más, hemos recibido por ahí audios que decían, señor, mi papá nunca armó un campamento, nunca hizo... Entonces esas cosas, ver la felicidad en los chicos, también la felicidad de la familia, que lo hayan podido disfrutar todos juntos, la verdad que felices con el resultado de este proyecto. Bueno, y se les da la idea para seguir haciéndolo, porque si tanto gustó, por ahí está bueno, después en las vacaciones, replicarlo con la consigna que ustedes enviaron en ese momento, así que bueno, muy buena experiencia, una buena evaluación están haciendo. Sí, ojalá se pueda hacer desde la presidencialidad del año que viene, vamos a verlo. Si no, bueno, ya está esta iniciativa, y sabemos que ha resultado, vamos a tener que modificar algo, cambiarlo para que sea algo nuevo, pero ya está este punto de partida. Estaba pensando en que esta actividad dio un muy buen resultado, pero ¿cómo les fue en el transcurso del año, ustedes con la disciplina en sí, con el área de educación física, tuvieron que readaptarse, qué ida y vuelta tuvieron con los estudiantes de los distintos niveles? Sí, la verdad que fue un desafío para todos los docentes en general, y bueno, para nosotros específicamente en nuestro área, siempre adaptando y viendo las posibilidades, y pensando en que cada uno lo pueda realizar desde su casa, pensar en que no tienen los materiales con los que nosotros contamos en la escuela, no tienen al docente explicándole las actividades, pero bueno, de una u otra manera, siempre tratando de llevar adelante con las distintas propuestas, y sin perder la motivación, que es lo que a ellos les permite poder hacer estas actividades que nosotros les brindamos.